Hola y yo. Bienvenidos para hablar de arte contemporáneo. para hablar de artistas, por cierto, os adelanto también que este miércoles 17 de mayo vamos a tener la dicha, no sé si lo sabéis ya, de contar con nosotros con la presencia de uno de los artistas vivos más importantes del mundo, con Antonio López, Sarán Vitoria, y va a ser en el alma fundación de la obra social, a las 7.30 de la tarde. Esto va a ser también un poco aperitivo, porque Jorge además es muy amigo de Antonio López, y aunque no vas a hablar de Antonio López, no es el objetivo de la sesión de hoy, pero seguro que alguna referencia, aunque no sea más que por contraposición con la abstracción, podrás hacer, o por complementariedad. Pues en torno a Vitoria tenemos, nos suena muchísimo el Guggenheim, como un museo de arte contemporáneo, cuya colección permanente, objetivamente, no tiene tampoco una entidad quizá tan extraordinaria como la de muchas de las exposiciones de la colección Guggenheim. Y muy cerca de Vitoria, en apenas una hora, hay dos museos de arte contemporáneo espléndidos, la Fundación Oteiza y muy reciente el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Navarra. Ya nos contará Jorge cómo nace este museo, que está directamente relacionado con una mujer, con una mecenas de las artes, con María Josefa Ugarte, que donó su colección a la Universidad de Navarra, y que ahora mismo es un museo con un continente excepcional, obra de uno de los grandes arquitectos del panorama mundial, con Rafael Moneo, y dentro hay una serie de joyas verdaderamente preciosas. Ahí tenemos, ya se han visto algunas de las piezas, hemos visto algún Tapie, hemos visto algún Rotko, no sé si hemos visto algún Kandinsky, no sé si hemos visto algún Picasso, hemos visto algún Palazuelo, no sé si hemos visto algún Oteiza, pero hay sobre todo cuatro salas, aparte de toda la colección de fotografía, verdaderamente preciosa. Con ocasión de estas piezas, también sabiendo que está muy cerca, Jorge nos va a hablar de alguno de estos grandes genios del arte contemporáneo y también nos va a hablar de la abstracción. Jorge, le conocéis todos. Ha estado aquí muchísimas veces, un colaborador ya permanente de Raíces de Europa, él es doctor en Historia del Arte, es profesor de Cultura Visual, está un poco a caballo entre Estados Unidos y España, La Rioja, Vitoria, Madrid. Él estuvo también desde los comienzos del museo, también lo vio nacer, participó también, yo creo que cuando se hace el primer vídeo en torno al museo, el Helomo de Nart, está estoy también presente, lo conoce muy bien. Es un privilegio poder tenerle con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí una vez más y tienes la palabra. Y bueno, pues es un tema bonito, que cuando José del Pío me pidió comentarlo, pues le dije, sí, pues además es un tema, me parece, de gran actualidad, el tema de los museos. En un momento que parece que están en crisis, venimos ahora del fantástico Museo Provincial de Bellas Artes que tenéis aquí y hemos estado casi solos todo el rato, muy poca gente a los museos y fijaos qué maravilla la colección que hay ahí. Entonces estamos ante un reto muy importante, pero a la vez que surja un museo y además un museo universitario, de esta entidad el primero de España, porque sí que existen museos de ciencias naturales, o cosas relacionadas con la docencia, de tamaño más bien reducido. Pero es un tema que en Estados Unidos es muy frecuente. El corazón, por ejemplo, en la Universidad de Princeton es el museo. Y todos los edificios giran en torno al museo, y el museo es además un centro de actividades culturales básicas, de relaciones públicas, donde el rector lleva a todos los invitados que vienen de fuera, hay un comedor, y luego vamos a ver unos Van Goghs, porque además en el Museo de Princeton cuentan con donaciones de los alumnos de muchas promociones, porque la Universidad de Princeton es muy antigua, y el que dona, dona un Van Gogh, cosas así. Todos tienen la plaquita donado por fulanito de tal de la promoción tal. Pero es eso, te donan un Van Gogh y no tienen ningún problema. En Estados Unidos, como sabéis, se mueve muchísimo dinero. Pero hacerlo en España parecía una absoluta locura. Y tratar de traer aquí algo donde no existe este sentido de mecenazgo, de que los propios alumnos de una universidad se sientan toda la vida formando parte del alma mater, y quieran, por tanto, contribuir a que el alma mater crezca. Y entonces donen becas para que otros estudiantes puedan, o cuadros para el museo, cosas así. Ese es un concepto que en España no existe. Y, bueno, intentar hacerlo es un tema interesante. Y por eso el reto fue muy complejo. Yo tuve la fortuna de dirigir una tesina de máster a una alumna muy brillante, que ahora está en Harvard, haciendo precisamente museología, y seguramente acabará de directora de un museo importante, porque es muy brillante. Y hicimos esa idea de que sí es viable un museo universitario en España. Al final vimos que las pegas son inmensas, que verdaderamente es complicadísimo sacar adelante una idea tan ambiciosa. Pero, bueno, ahí estaba. Desde que hice mi tesis doctoral, que fue sobre fotografía, ya nos planteamos. Me acuerdo que entonces existía el legado de Ortiz de Cháue, que era como un pequeño museo de fotografía dedicado a una personalidad importantísima, porque quizás uno de los grandes fotógrafos del siglo XX en España, José Ortiz de Cháue, que donó toda su obra y además se reconstruyó como era su laboratorio. Se había creado un espacio museístico muy interesante en el edificio central. Seguramente muchos de los que estáis aquí lo habéis visitado cuando existía. Y la idea era que esa colección se ampliara. Y ya nos planteamos si se podían incorporar otros fondos fotográficos, por ejemplo, el Marqués de Santa María del Villar, con el que yo estaba trabajando, que finalmente lo compró el gobierno de Navarra y está en el archivo de Navarra. O otras colecciones, el Conde de la Ventosa, o me acuerdo de otros fotógrafos de la época de Ortiz de Cháue, del pictorialismo, del entorno este del pictorialismo. Pero después creció con Juan Dolchet. Entonces ya se fue creando un cuerpo de colección interesantísima de fotografía, hasta el punto de que hoy es uno de los museos universitarios de fotografía y uno de los fondos fotográficos más importantes de España. Y una referencia internacional sobre fotografía española para cualquier investigador en todo el mundo. Pero, claro, de repente llega la posibilidad de que eso deje de ser solo un museo de fotografía y se convierta en un museo que incluye una colección tan maravillosa como la que tenía la familia Guarra. Eso fue todo un acontecimiento para la universidad. Y, además, la familia Guarra decía que quien tenía que construir el museo era Moneo. Y, bueno, pues mejor todavía. Si tienes ya un edificio, estamos, fijaos, en el post-Guggenheim. Y todos conocemos que el efecto Guggenheim transformó totalmente una ciudad. Hay un antes y un después en Bilbao. No tiene nada que ver. Bilbao se convirtió en una ciudad turística a partir de la construcción del Guggenheim. Antes no lo era. No era apenas. Teniendo como tiene, pues, mucho arte también y muchas cosas que ver. Pero a partir del Guggenheim, la ciudad cambió. Toda la ciudad cambió. Se renovó totalmente y hoy es uno de los puntos turísticos más importantes de España a nivel internacional. Claro, todo el mundo tenía en la cabeza que podía ocurrir así. Y, de hecho, hubo una publicación en un diario inglés, creo que en The Guardian, que decía eso. ¿Será el Museo de la Universidad de Navarra tendrá el mismo efecto que el Guggenheim en Bilbao? Y haciendo todo tipo de especulación al respecto. Bueno, pues, eran cosas como muy ambiciosas, muy posibles. Bueno, y ahí está. Ahí está en sus comienzos. Yo creo que es interesante, aunque solo sea por eso, por visitar un museo que tiene un concepto que en España no existe, que se está intentando incorporar, que la docencia esté en relación también con la exposición del arte, que el arte no solo sea para los que estudian arte, sino para cualquier tipo de enseñanza, la educación transversal en la que nos movemos, interdisciplinariedad, etcétera, y que los alumnos puedan estar ahí, en contacto con esas obras de arte, más o menos complejas, porque, claro, luego tiene su complejidad, especialmente porque la colección de la familia Huarte se había especializado en un tipo de arte abstracto o de tendencia abstracta. Vamos a ver que la abstracción total casi no existe, porque siempre hay algo concreto. La abstracción es un concepto mental o espiritual, pero los artistas trabajan con materia, con cosas, y ya estás concretando, siempre estás concretando. Pero dentro de, digamos, que no existen esas fronteras tan nítidas, que todos son vasos comunicantes, la colección de María Huarte tenía ese componente, digamos, de vanguardia, y la vanguardia en España llegó de la mano de la abstracción, porque llegó muy tarde, a partir de los años 50, por lo que todos sabemos, porque la guerra truncó todas las experiencias de vanguardia que se estaban dando a comienzos de los años 30, y después, en los 40, hubo una etapa de autarquía, de cerrazón a las influencias exteriores, y salvo Teiza y pocos más, pues los artistas lo que hacían es volver al realismo, volver a un arte, digamos, asentado, un arte que no daba problemas, que no recordaba a esos experimentos internacionales, que muchos venían de la URSS, como veremos, entonces había un cierto miedo, pero qué curioso que a partir de 1951 se hace un congreso en el que ya se decide que la abstracción no es mala, sino que puede ser algo beneficioso incluso, y el régimen se da cuenta que efectivamente el arte abstracto siempre es menos problemático desde el punto de vista de la ideología, porque no tienes ni que censurarlo, mientras que la figuración tiene mensajes muy duros a veces, y curiosamente España se lanza hacia la abstracción, ahora hay una crítica a todo esto. Y de hecho hubo también bastante polémica entre los propios artistas, porque claro, cuando ya empiezan a triunfar los artistas españoles en las bienales, fuera de España, triunfan con arte abstracto, y les decían, claro, porque no sois comprometidos, desde las posturas, digamos, más de la izquierda, querían enfrentarse al régimen de francos, decían, no sois comprometidos, y luego está el equipo crónica, que lo que hacen es un realismo social, muy irónico, con un sentido del humor absolutamente deslumbrante, si no lo conocéis, estudiadlo, porque es lo mejor que el arte español aportó, me parece, al panorama del arte pop, porque es una mezcla de arte pop, pero con una ironía, con un sentido del humor, y luego con ese compromiso siempre social y crítico, interesantísimo, uno de los integrantes todavía vive, en Nueva York, muy bueno, el equipo crónica, o Eduardo Arroyo, surgieron una serie de artistas ya del nuevo realismo, el nuevo realismo estaría Antonio López, que siempre había hecho realismo, cuando le dicen nuevo realismo, y bueno, es lo que he hecho toda la vida, yo no había cambiado, claro, a Antonio se le llama hiperrealismo, él estaba haciendo eso antes de que existiera el hiperrealismo, todas las etiquetas son peligrosísimas, porque además al artista no le gusta nada que le pongan una etiqueta, es como el entomólogo que te quiere poner, el historiador de arte a veces persigue la mariposa para ponerle la aguja en la espalda y convertirla en un objeto de estudio, por tanto, matarlo, clavarlo en el libro de coleccionismo, y el artista, pues eso lógicamente no le gusta nada, entonces poner etiquetas siempre es peligroso, pero sí que interesa que la familia Hugo Arte, como estaba a la última de entonces, el arte, digamos, más rompedor en España, pues se hicieron una colección fundamentalmente abstracta, aunque incluye obra de Chigida y Oteiza, que como veremos, pues no se puede considerar 100% abstracta. En todo caso, visitando antes el museo provincial, donde casi todo es arte figurativo, tradicional, hemos hablado mucho de, pero es que la abstracción, pues vaya mérito, lo típico, eso lo hace cualquiera, entonces, pues dedicaré también un poco a hacer pedagogía también de la abstracción. O sea, lo que vamos a ver hoy, tocando estos temas que están en el enunciado, pues hablaremos también de otras muchas cuestiones que tienen que ver con los museos y que tienen que ver también con el arte abstracto versus el arte figurativo. En este sentido, el Museo Universidad de Navarra también es muy interesante, porque por un lado tiene una colección fotográfica y por otro lado tiene una colección pictórica donde predomina la abstracción. Y esto ya es muy pedagógico, porque ¿dónde está el arte figurativo en el siglo XX? En los nuevos lenguajes. De grabación de la realidad. La fotografía y el cine graban la realidad. La realidad se plasma sobre un soporte fotosensible, como sabemos. Por tanto, si ya existe la fotografía, muchos pintores dicen ¿para qué voy a seguir pintando la realidad? Me dedico a hacer fotos. Entonces, todo ese arte que se puede ver en el Museo Provincial, que es tan fotográfico, digamos que, en cierto modo, no tiene sentido a partir del siglo XX. De hecho, la deriva hacia la orgía cromática propia de los impresionistas y luego de los fobistas, los fieras, como se les llamó precisamente por la explosión de color, los rugidos de color, les llamaron los fieras. Y a ellos les encantó, pues nada, nos llamamos así, los fobs, en francés, las fieras. Bueno, esto, esa deriva hacia, digamos, el énfasis en el color tiene mucho que ver con la competencia con los fotógrafos, que todavía pues estaban esclavizados al blanco y negro, porque la técnica fotográfica en color existía, pero era muy lenta. Desde 1907, 1908 se hacen un tipo de autocromos, pero que exigían unas exposiciones de media hora y, claro, la instantánea no podía todavía pues tener éxito en el color. Entonces, al final, hasta los años 30 o 40 no se desarrolla la fotografía en color y nunca va a tener tanto éxito como el blanco y negro, lo sabemos, ¿no? Entonces, el éxito de los pintores va a ser precisamente enfatizar lo que los fotógrafos en ese momento todavía no pueden hacer, aunque compitan con ellos, como es el caso de los impresionistas, porque sabéis muy bien que el impresionismo lo que hace es captar instantes, instantes lumínicos, instantes dinámicos o temporales como la fotografía. Y después viene ya una distancia, una cierta distancia con los fotógrafos. Yo creo que en otras sesiones he explicado, ¿no? Pues las señoritas de Aviñón es alejarse del arte académico. ¿Y el arte académico que tiene? Pues, sobre todo, un fundamento basado en la realidad, en copiar del natural con modelos y en el dibujo meticuloso hasta el último detalle. Es decir, era un arte pictórico que imitaba la fotografía. ¿Y qué van a hacer los pintores de las vanguardias? Para alejarse del arte académico que era su enemigo, se alejarán también de lo fotográfico. Todo lo que parece fotográfico va desapareciendo. Desaparece el dibujo en beneficio de la sensación de boceto, de inacabado, trazos sueltos, que es lo que hace Cézanne, un mal dibujo adrede de formar la realidad para que no parezca fotográfica, precisamente para alejarse de todo aquello que ellos no querían hacer. O sea, la tendencia hacia la extracción está ya desde muy prontito, desde el cambio de siglo por lo menos. Y cuando ya empiezan las primeras experiencias extractas, se dice en torno a 1910 con las acuarelas de Kandinsky, por eso en el título venía Kandinsky, aunque en realidad la Universidad de Navarra tiene solo un pequeño Kandinsky. También tiene un rozco, nada más, pero muy bueno, ese sí. Así que el Kandinsky no tiene tanto valor como el rozco. El rozco, si se vendiera, cosa que no se va a hacer, no está previsto, pues serviría para pagar todo el museo y mucho más. Porque el rozco hoy está valoradísimo. Y sobre esto hablaremos también. ¿Quién pone valor? A las obras de arte. ¿Por qué ese rozco puede salir al mercado y valer 50 millones? 60 millones, ya depende de lo que se quiera pagar por el no se basta, pero por ahí andaría. La estimación, según los rozcos que se han vendido en Christie's y Sotheby's, del mismo estilo. Estamos hablando de algo absolutamente de locos, pero también es de locos que le paguen a Ronaldo esas cifras. sin embargo, se le pagan. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que se llama mercado y leyes de la oferta y la demanda. Y el que quiere tiene que pagar y si alguien quiere pagar más, tiene que pagar más. Entonces, es algo que ya ni depende del fútbol ni depende del arte. Estamos hablando de otras cuestiones, ¿verdad? Pero esas cuestiones que tienen que ver con la empresa interesan mucho a mucha gente. Y de repente el arte, que gente como yo hemos estado defendiendo en la universidad, por ejemplo, que hay que meterlo, que hay que meterlo, y nunca nos han hecho caso, de repente, oye, pero es que, claro, hay mucho dinero que se mueve detrás del arte. Y además, gente que tiene dinero y es gente que se mueve en el mundo del glamour. Y además, tienen amigos y otros amigos y otros amigos. ¡Qué interesante! De repente, se ha visto que el museo no es solo un espacio para exhibir arte, es mucho más. A mí lo que me interesa es que sea un espacio para la cultura, que sea un espacio no solo para la exhibición de arte, es decir, que no sea un mausoleo, un lugar donde el arte se queda muerto, sino que sea algo vivo. Me parece que el museo tiene que aspirar como arte un aquí o como cualquier museo, que verdaderamente esté integrado en la sociedad, tiene que aspirar a ser un centro en el que se hace arte, no solo se exhibe arte, sino se hace. Y mi referencia siempre estaba precisamente en Harvard, en el Visual Art Study Center, que el edificio es de Le Corbusier, pero por cierto, fue un español, catalán, él se sentía catalán, no español, Josep Maria Sert, un exiliado de la guerra, el que hizo el pabellón español de donde se expuso el Guernica. Ese arquitecto después se exilia en Estados Unidos y va a ser el que le llame a Le Corbusier para construir el Visual Art Study Center. Y él es el responsable de que la Universidad de Harvard tenga una de las mejores escuelas de arquitectura de los Estados Unidos, es un español. y ahí se hace de todo. Ese es un pulmón de la universidad en el que conviven los estudiantes de arte con los arquitectos, con los ingenieros, con los científicos. Es un Visual Art Study Center. El cine tiene también su departamento, aunque ya ha crecido tanto que se han ido a otro edificio, pero bueno, ha sido siempre un laboratorio de experiencias, de creación. Y de ahí surge la interdisciplinariedad. Que hace que las universidades americanas sean las más punteras y estén en constante renovación siempre. Bueno, pues esta es la idea un poco con la que nace y es muy ambiciosa como veis este museo que es un magnífico edificio construido por Moneo en un lugar precioso con unas vistas hacia el campus, con una cafetería, con también un restaurante, todo está muy estudiado y por supuesto un salón de actos enorme en el que puede haber representaciones incluso de ópera porque se ha estudiado que el escenario sea casi tan grande como las butacas, a la sala de butacas. Habéis visto cómo se hizo la construcción. Aquí tenemos al artista que tiene todos los premios internacionales de arquitectura y la mecena es María Josefa Huarte con un palazuelo detrás. A ella le encantaba palazuelo y hay una de las mejores colecciones de palazuelo. Palazuelo es un pintor español que estuvo en París amigo de Chillida, estuvieron juntos en la escuela ¿cómo se llama? El Españoles en París, el colegio español en París y se forman en esas tendencias entonces, ya digo, de vanguardia en España y palazuelo está obsesionado con el número, con las matemáticas, pero al estilo de Gaudí, las matemáticas como armonía del universo, no como algo relacionado con la ingeniería, sino relacionado precisamente con la belleza. La belleza siempre tiene una estructura numérica, digamos que el universo tiene orden numérico porque es cosmos, no caos, cosmos y descubrir ese orden numérico y plasmarlo en una superficie plana que es la pintura es lo más complicado y él dedicó muchos años sobre todo a partir de finales de los 50 a estudiar las ciencias de los números, las ciencias ya digo, en un sentido que tiene que ver más con la filosofía que con lo que entendemos por ciencias desde el punto de vista de la ingeniería. Entonces, es muy interesante la colección de Palazuelo pero no le voy a dedicar más tiempo y luego es nombrado un poco el legado de Ortiz de Chau que ahora ya por fin desde este año cuenta con un espacio permanente para exponer su obra que va a ir rotando porque la colección de Ortiz de Chau es enorme pero de momento hay una explicación en pequeño vídeo que sitúa muy bien la importancia que este fotógrafo tuvo en la historia de la fotografía española y es un espacio que lo vi el otro día lo acaban de inaugurar y está genial me parece que era necesario y de hecho estaba previsto ya cuando se construye el museo que el antiguo legado tuviera esta representación también constantemente en el museo porque todo empezó con Ortiz de Chau y por dentro pues el espacio también es fantástico esos espacios que hemos visto al exterior parecen pequeños son mucho más grandes porque el museo está hundido un montón de metros bajo tierra entonces se crean de repente estas sorpresas que no esperas que no esperas al entrar y esa enorme sala de actos de representaciones donde se han pues hecho también ballet ópera espectáculos abiertos a la ciudad y que están de alguna forma dinamizando también toda la vida cultural de Pamplona y después he hablado de Palazuelo la colección de Palazuelo es muy importante otra es Tapies de los artistas españoles hay unos cuantos Tapies muy importantes en concreto el conocido el Espíritu catalán el Espíritu catalán que lo hizo en una época complicada el año 73 cuando él había tenido también problemas con el franquismo por tanto tenía unas connotaciones claramente es la bandera catalana y está escrito como si fuera un graffiti pues palabras como libertad tal entonces es un cuadro que yo sé que la Generalitat ha intentado comprar muchas veces a la familia Huarten y le han ofrecido mucho dinero pero mucho dinero y que los Huarten nunca querían deshacerse de él y por tanto se ha mantenido en el museo y ahí está y se expuso en la gran retrospectiva que hubo de Tapies en el Guggenheim de Bilbao quizás lo vistes y que está ahí en la inauguración del museo estuvieron los actuales reyes en ese momento eran ya sí, claro eran ya los reyes estamos en el 2015 como yo he estado años fuera no he estado en la inauguración entonces me lo he perdido bueno, aquí tenemos un detalle del Esprit catalán y luego pues esa textura tan particular me parece que esta foto es muy ilustrativa de un tipo de arte que exige estar delante que no vale reproducirlo que es algo muy característico del arte contemporáneo a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial que los artistas ya están creando obra que busca huir de la ilustración porque ya estamos en una época de explosión audiovisual a través de las revistas ilustradas a través de la televisión en los años 50 ya se produce el fenómeno digamos de la cultura visual contemporánea que a mí me gusta estudiar ese bombardeo de imágenes entonces el arte a veces nos llega por todas partes menos en directo y este arte es de tal fuerza táctil que exige estar ahí no te dejan tocarlo pero te tendrían que dejar porque es que es un tipo de arte que exige pesar valorar calibrar las texturas de los materiales en concreto por ejemplo Klein hizo un azul que él patentó que se llama azul Klein que es verdad que no lo puedes reproducir no hay reproducción que le haga justicia cuando ves una obra de Klein en directo te sorprende es como si los ojos te saltaran es un azul imposible de fotografiar y eso es muy característico de este tipo de arte abstracto que vamos a comentar ahora lo mismo que el rozco por muchas reproducciones que yo os ponga de rozco es verdad que luego podemos hacer una reproducción gracias a las nuevas tecnologías con estas reproducciones de megapíxel podemos acercarnos y ver detalles que no ves a simple vista pero nunca vamos a tener esa experiencia táctil de estar delante de un cuadro por eso os animo a que os apuntéis al viaje este de raíces de eso se trata también de que la gente se acerque y que vea en directo estas piezas en concreto este rozco que tiene la Universidad Navarra que es de una etapa de naranjas y rojos es de lo más valorado es la etapa que mejor se vende de rozco ahora me diréis ¿y vale 40 millones un rozco? ¿qué es lo que hace que esto valga 40 millones? pues que la gente está dispuesta a pagar 40 millones ¿por qué? pues porque rozco se convirtió en una especie de santo laico y sus cuadros son como las reliquias es un tema que a mí me gusta porque la gente pagaba por una reliquia que se yo vendían San Luis de Francia por tener una reliquia en Notre Dame de París estaba dispuesto a pagar medio reino era la época en la que la gente veneraba a los santos pues hoy tenemos también santos y tenemos sus reliquias y es la reliquia que rozco ha dejado además rozco tiene ese carácter atormentado que refleja muy bien su época que finalmente acabó suicidándose que él mismo aunque entró muy pronto a formar parte del mercado porque ya se valoraban sus cuadros muchísimo muy pronto y le hicieron encargos tan importantes como el de The Four Seasons el famoso restaurante del edificio que hizo Van der Rohe en Nueva York lo conocéis seguramente el Seagram que fue uno de los rascacielos más emblemáticos de Nueva York el restaurante más lujoso el Four Seasons es el que le encargó un conjunto de pinturas que veremos después acabaron en una capilla universitaria es muy interesante la capilla rozco en Houston pero él al final aunque le pagaban muchísimo vio que no se iban a valorar en un restaurante cuadros que él había hecho para ser contemplados como un icono es decir como una obra religiosa en un restaurante mientras los ricachones forrados de piel comen sus viandas y sus cabiales entonces finalmente él decide que no y hubo un pleito enorme porque él ya había hecho un contrato etcétera etcétera bien eso causó todo un impacto tenemos ahí esta mezcla curiosa de nuestro tiempo de ese artista que cobra bien pero a la vez es de izquierda así es tal y es anticapitalista y es pues que viene ya desde Picasso y que ha creado todo un pues un mercado un mercado interesantísimo los rozcos valen eso a mí me parecen increíbles me parece efectivamente que él estaba haciendo piezas de contemplación y que vale la pena estar contemplando una obra de rozco delante que todo eso dé para para semejante complicación digamos bursátil es otra cosa me encanta ver jugar a Ronaldo lo mismo me parece que la metáfora del fútbol sirve pero no me parece de justicia que cobre tanto dinero estamos de acuerdo todos ¿verdad? aquí tenéis la capilla de Houston finalmente era una capilla católica porque la universidad era una universidad católica que luego pues llegó rozco se suicida en el año 70 estamos en los 60 situados concilio vaticano entonces apertura todas las confesiones bueno pues una capilla cristiana entonces una capilla cristiana y entonces pero bueno ¿y qué pasa con las demás confesiones no cristianas? pues ¿qué? una capilla una capilla para todas las confesiones entonces quitar crucifijos quitar tal y pusieron los cuadros que la última etapa de rozco todo era negro como que se veía venir el desenlace y entonces ha quedado ahí la capilla de rozco ya no se sabe qué es la capilla de esa especie de santo laico de nuestro tiempo que es el artista la carreta que es el premio nacional de pintura que hay en Navarra que es absolutamente genial decía es tan duro ser artista que nos pidan ser como una especie de sacerdote laico no se sabe qué que tengamos que hacer todo eso que la propia sociedad nos exija eso que les demos respuesta a sus dudas con nuestras dudas que son más grandes todavía entonces es muy interesante todo este mundo porque el arte habla muy bien de nuestro tiempo a mí me encanta por eso es una radiografía tan interesante de todo lo que está pasando aquí tenemos por fuera la capilla de rozco que se parece incluso a un museo en concreto al museo Universidad de Navarra también y ese es el espacio a veces que hoy nos encontramos dentro de los museos volvemos al museo Universidad de Navarra un espacio casi sagrado como si fuera una capilla en el museo se pide es un espacio de contemplación de silencio que no necesariamente es bueno me parece que no que los museos son para mancharlos y para hacer cosas para hacer cosas y las obras de arte cuanto menos digamos seguridad tengan pero curiosamente son obras que valen tanto que hay que cuidarlas como se cuidaban pues los objetos de culto antes o las joyas por el dinero que la gente está dispuesta a pagar por ellas bien esto por situar algunas de las paradojas de un tipo de arte es lo que son como joyas porque cuando ya nos encontramos con este tipo de piezas que es una pieza única de hecho se titula la música de las esferas dos porque hay una música de las esferas uno en Zabalaga en el museo de Chiida Lecu por la música de las esferas dos que tiene la Universidad de Navarra que estaba en la Fundación Huarte que es una obra temprana de Chiida en el 53 cuando Chiida todavía recogía como versos desde la naturaleza como los haikus japoneses y hacía este tipo de obras que son como versos ya digo porque hay que definir el arte contemporáneo como un poema y el acceso muchas veces a estas obras de arte es un acceso poético no narrativo como en la poesía muchas veces no le pedimos a la poesía que nos cuente una historia simplemente que nos transmita una emoción y así hay que acercarse también a este tipo de arte de tradición abstracta porque los artistas plásticos en el siglo XX se han vuelto poetas se han vuelto poetas la narrativa está en el cine los que hacían cuadros como el que hemos visto de Díaz Olano por ejemplo la famosa procesión ahora hacen cine costumbrista ¿me entendéis? mientras que estos artistas se han ido hacia un mundo que tiene que ver más con los poemas y Chiida es un gran poeta no cabe duda por eso la obra de Chiida que también es muy importante en la colección y que hace que Navarra tenga también un depósito de obra de Chiida que no tenía pues es muy muy interesante muy interesante la música de las esferas recuerda pues a Pitágoras ¿no? recuerda a los platónicos que creían que siempre estamos escuchando una sinfonía solo que como hemos nacido ya escuchándola no nos damos cuenta pero las esferas crean su música y nosotros y nosotros formamos parte de esa melodía es muy bonito ¿no? y todo lo que tiene que ver con Orfeo y los órficos el tema del número relacionado con el movimiento de las esferas y sobre todo con ese sonido esa armonía que produce el movimiento de las esferas y como de alguna forma en unas medidas mínimas abstractas en esa pequeña joya que ha hecho Chihida está todo recogido ¿no? y como hay incluso una disonancia dentro de la armonía y otras pequeñas piezas también de Oteiza ¿no? de los que hablaré un poco más en detalle que están ahí y que hacen que la colección sea verdaderamente un referente ¿no? en concreto Oteiza trabajó para la familia Huarte en su casa la casa que ellos tenían en Madrid e hizo dos de sus mejores obras ¿no? sabéis que la colección de Oteiza más importante está en Navarra en Alzuza donde él murió y está enterrado hizo una donación finalmente al gobierno de Navarra ¿no? porque se enfadó con el gobierno vasco y tal ¿no? y es muy muy interesante ¿no? porque el director del museo de Oteiza decía evidentemente las piezas dos piezas que hay en el museo de la Universidad de Navarra son increíbles son impresionantes no me importaría que estuvieran aquí en este museo pero bueno a la vez están cerca también porque no se puede crear un itinerario ¿no? y hacer que se dinamice un poco todo toda la porque además Alzuza no está muy lejos de Pamplona yo cuando tengo que llevar cuando vivía en Pamplona y tenía que llevar a los visitantes extranjeros que venían de la Universidad de Navarra al museo de Oteiza desde luego lo hacía con un enorme placer y era para ellos una sorpresa encontrar en una ciudad que no es precisamente una capital cultural ¿no? de repente esa joya que es el museo de Oteiza ¿no? que es de repente un punto digamos de máxima actividad artística que nadie espera ¿no? y los que saben de arte contemporáneo lo valoran así pues lo mismo es ahora el Museo de la Universidad de Navarra ¿no? un centro donde uno encuentra pequeñas piezas ¿no? hay una excepción a toda esta bueno ya veis que no es tan abstracto tenemos una figura que es una maternidad puede ser una imagen una Andra Amari ¿no? como decía Oteiza o simplemente una maternidad al estilo de Henry Moore de las tradiciones de las maternidades con todavía la huella orgánica de donde viene el primero Teiza que tiene mucho que ver con Henry Moore que yo creo que ya comenté un día un poco pero veremos también ahora ¿no? y por supuesto el que nunca hizo abstracción por principios es Picasso porque Picasso decía que la abstracción tenía un riesgo que es caer en la decoración y algo de razón tiene él quería hacer arte para museos arte que colgara junto a los grandes genios del pasado como él estaba pensando en el Museo Louvre ¿no? o en el Prado él quería que su arte colgara ahí junto con Velázquez y con Goya ¿no? y claro si tú haces abstracción pues al final puedes acabar hacer tapicerías o cortinas muy bonitas decía él ¿no? ¿dónde está el límite entre el diseño y el arte? él quería tenerlo muy claro tú puedes deformar la realidad todo lo que quieras pero nunca te olvides de ella por eso cuando en los años 20 se produce lo que se conoció como la vuelta al orden según Jean Cocteau Picasso era como la bandera que los nuevos realistas querían digamos siempre poner como ejemplo ¿no? y Picasso incluso tiene una etapa ingresca que vuelve al arte académico durante los años 20 aunque luego pues hace lo contrario o sea ese mismo año ya le están poniendo la etiqueta de realista o nuevo realista y hace los músicos ¿no? que vuelve al cubismo pero además un cubismo musical que se mueve y entonces él está constantemente innovando ¿no? pero es interesante que la única pieza de Picasso que hay en la colección de Navarra sea este mosquetero porque tiene así como un recuerdo muy español y Picasso ejercía de español siempre hasta el final ¿no? se mandó a enterrar con una capa española no sé si lo sabéis en Boucheloup en su castillo y siempre en Francia ejercía de español en España ejercía de francés un poco siempre llevando la contraria ¿no? pero es un mosquetero que tiene todavía digamos los principios del cubismo porque ya es una obra tardía de años 63 pero que crea un eje de simetría muy simpático donde se van moviendo cada uno de los rasgos de un rostro es como una especie de experimento de mapa de lo que es un rostro con incluso la mosca y todas las y todo es muy esbozado muy sencillo es una pequeña pieza de muchísima gracia pero que anuncia ya lo que va a ser el arte contemporáneo ¿no? ¿por qué la abstracción? es que podíamos decir ¿qué más da la abstracción? o sea ya digo que la abstracción total pues no existe salvo en el caso de Rosco y algunos más ¿no? en los que querían tener una voluntad de llegar a la abstracción total como Kandinsky en algunos de sus cuadros que ni siquiera tienen títulos lo mismo que Rosco no le pone ni títulos para no dar ni siquiera una referencia que concretice una idea que cada uno vea lo que ve estos aspiran a hacer un poco de música y por eso el tema de Chilli y la música de las esferas puede ser un ejemplo interesante porque quieren que veamos la pintura como cuando escuchamos una sinfonía que no necesariamente estamos escuchando algo concreto pero nos estamos emocionando con lo que escuchamos ¿verdad? pero es que el arte contemporáneo no solo huye de la realidad hacia la extracción el arte contemporáneo es pura experimentación hay un concepto que se impone a partir de un determinado momento que es la originalidad y sobre todo la originalidad en la idea porque es que si uno va a los museos como el que hemos visto aquí en Vitoria el que he comentado o a las colecciones del siglo XIX ves que todos los artistas formados en las escuelas de bellas artes tenían una técnica maravillosa dibujaban muy bien pero todos hacían lo mismo cuadros de historia mitología retrato las grandes máquinas que decían francés las grandes máquinas que llenan todo el louvre había que hacer algo distinto y Picasso se dio cuenta muy pronto ¿no? incluso cuando gana ya una medalla en un salón oficial con un cuadro académico ciencia y caridad que está en el Museo de Barcelona él se da cuenta que ese camino está totalmente cerrado ya para cualquiera que quiera triunfar y ve que en Madrid es muy difícil porque Madrid sigue todavía pues muy cerrado a los salones oficiales a los premios de arte académico entonces experimenta en Barcelona y finalmente acaba en París ¿no? él se da cuenta que la pintura no va digamos en el camino de la técnica de depurar una técnica que ya está hecho sino en crear nuevas ideas y eso lo puedes hacer sin siquiera pintar como hizo cuando toma un manillar de bicicleta y un sillín y te crea la cabeza de toro entonces ¿esto es una obra de arte? por supuesto ¿porque la hizo Picasso? bueno eso influye claro eso influye lo hace un artista que es alguien que se dedica a crear y por tanto está en el mundo de la creatividad y por tanto tiene la posibilidad de exponerla porque esta cabeza de toro si la hacemos cada uno en nuestra casa pues nadie se entera y el arte sobre todo tiene un componente social arte es lo que aceptamos como arte todos no solo lo que el artista dice que es arte porque por mucho que lo diga si nadie le hace caso da igual el arte tiene siempre un componente colectivo y cuando Picasso hace esto claramente está diciendo no solo esto es una obra de arte sino estoy ampliando los límites de lo que es arte y el arte se basa sobre todo en contar algo independientemente del medio con el que lo cuente pintura escultura o simplemente un ensamblaje de objetos lo que se conoce como objet en francés un objeto encontrado o en inglés ready made algo que no tiene una función artística pero en el momento en que el artista lo saca de un contexto ordinario en el sentido en el doble sentido de la palabra ordinario y de repente se convierte en algo extraordinario puesto que ha cambiado de contexto y ha cambiado de finalidad ya no es el urinario de Duchamp sino una fuente que es como él la titula el famoso ready made que tanta polémica trajo en Nueva York y que estaba hablando de lo que va a ser a partir de un determinado la cultura visual contemporánea no sé si conocéis la historia es un urinario que les puso como una fuente le dio la vuelta a un urinario de caballeros lo puso así le tituló Fontana en la exposición fue excluido pero él que lo había mandado él con un pseudónimo mandó un artículo al día siguiente que quería apoyar al señor Muth que es con el que había firmado el pseudónimo porque le parecía injusto que hubieran rechazado ese objeto porque dicen que carece de belleza estética es verdad que un urinario de caballeros como se hacían antes que era muy artesanal pues tenía su belleza si no es para orinar si lo quitas y está limpito pues es huello y entonces me indigno de que no sepan ver la belleza estética que tiene esa pieza en la ciudad donde el arte sobre todo es fontanería y puentes estaba dando en el kit de la cuestión ¿cuál era el arte que hizo de Nueva York la capital cultural del mundo? los puentes es decir obras de ingeniería y fontanería porque un rascacielos al final no es más que fontanería en vertical ¿dónde va a surgir el nuevo arte? pues va a surgir en el diseño en el mundo de las nuevas tecnologías en el mundo urbano sobre todo urbano las grandes ciudades los cristales los reflejos y esas obras de ingeniería tan inmensas que van a permitir que Nueva York sea la ciudad de referencia en todo el mundo y que todas las ciudades imiten Broadway y quieran ser como Nueva York ¿no? Duchamp sabía lo que decía estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado para provocar una polémica que ha trascendido tanto que hoy se dice que es quizás uno de los artistas más influentes en el siglo XX a mí parece que Picasso es mucho mejor como artista pero verdaderamente Duchamp influyó mucho ¿no? bien esto sin siquiera hacer una escultura siendo como era muy buen escultor también Picasso ¿no? pero él aquí está haciendo un ensamblaje ¿se puede decir una escultura? bueno luego hablamos de instalaciones hablamos de conceptos que rompen un poco la noción tradicional de las tres artes ¿no? la arquitectura pintura escultura donde todo se confunde ¿no? pero también en el terreno de la escultura pues hubo un artista que renovó un poco todos los lenguajes hacia la simplificación o sea la abstracción no se produce solo en la pintura se produce también en la escultura es Brancusi Brancusi era un rumano que trabaja en París la primera escuela de París que aprende con Rodin todavía en esta Musa vemos la huella de Rodin que es el escultor que renueva desde el arte académico de fin del siglo XIX la escultura y la abre hacia nuevas experimentos nuevos experimentos que podían ser equiparados con el impresionismo en pintura o con el simbolismo etc. ¿no? bien en un momento dado Brancusi se separa y dice que ningún árbol crece a la sombra de un árbol tan grande como Rodin que tiene que abrirse nuevos caminos lo hace de la mano del primitivismo como todo en el arte contemporáneo la mirada hacia el arte de los primitivos a él le entusiasma sobre todo el arte griego el arte de las cícladas que es el arte prehelénico porque tiene un toque son pequeñas figurillas de mármol muy traslúcido donde la luz mediterránea está muy presente todavía ese blanco característico del mediterráneo le encanta a Brancusi como rumanos tiene un algo de mediterráneo hablan un idioma romance y de ahí van surgiendo esas formas que se van simplificando al final queda como el huevo que es lo más básico por eso es considerado como el padre de la escultura orgánica aunque hizo de todo el famoso beso que es primitivista claramente está creando un nuevo canon lo digo porque a partir de un determinado momento la realidad ya no importa Paul Klee decía lo más importante para saber qué quiere hacer un artista no es mirar a la naturaleza sino mirar a la caja de pinturas con lo que él trabaja eso es lo que te está indicando qué es lo que quiere hacer la realidad más importante es la que viene de dentro no la que está afuera todo ese cambio que se produce en este momento es interesante para que podamos entender también la obra que hace Oteiza Ochidira y este proceso que se produce muy pronto ya en Europa en París sobre todo que es la gran capital cultural del momento junto con Berlín y con Viena pues es fundamental Brancusi integra también distintos materiales ya los materiales también tienen su propio lenguaje sus texturas la escultura no se pinta en este momento todavía entonces juega con este tipo de colores que viene incorporado al material pero que recuerda a los Totten al modo primitivo también de trabajar luego hay dos experiencias futuristas que están en sus pájaros en el espacio que incluyen casi un pálpito un movimiento que va a ser todo un tipo de experimento muy interesante también o la línea sin fin de esa columna que él hizo o sea Brancusi va a ser una referencia para muchos artistas especialmente este Henry Moore del que he hablado antes que es muy importante conocer para poder entender también la obra de Oteiza cuando Oteiza llega aquí la guerra le ha pillado fuera llega y se convierte en un revulsivo cultural muy importante en todo el País Vasco pero también en toda España bien Henry Moore que es de Yorkshire de una zona de ovejitas es como y de dólmenes él está como muy vinculado a la tierra hablaba además de sus experiencias de niño hijo de minero la tierra como madre como protectora y después de los bombardeos cuando se refugiaban en el metro de Londres para huir de las bombas nazis etcétera todas esas experiencias hace que le dé mucha importancia al vacío como lugar de protección donde uno refugiarse si os acordáis Oteiza hablaba constantemente de ese recuerdo infantil también en Orio donde se metía en la arena y veía el cielo y se sentía protegido como volviendo al vientre de su madre son experiencias muy características de toda una corriente que se llama de escultura orgánica en este momento en la que Henry Moore es absolutamente clave en sus figuras maternidades figuras reclinadas que llenan muchos espacios jardines cuando Oteiza le encargan ya su primera gran obra el apostolado de Aranzazu los abre en canal a los apóstoles como las figuras de Henry Moore nos recuerda esa importancia que tiene el vacío más el hueco más que la masa es invertir el concepto de la escultura tradicional Aranzazu va a ser un hito fundamental en el desarrollo de la escultura no solo en el País Vasco sino en toda España porque ahí entran jóvenes escultores que van a renovar un poco el panorama y ya se ponen en práctica las teorías de que la abstracción no es tan mala bueno pues vamos a ver Ichiida diseña unas puertas abstractas tan pronto como en los años 50 a comienzos de los 50 ya tenemos unas formas geométricas que recuerdan al suprematismo ruso que en ese momento era una cosa muy prohibida en España todavía aunque ya había bastante más libertad pero bueno y Barrola que hizo las vidrieras y las pintaron y también los frescos de Basterrechea o sea que todavía había censura no era nada fácil ¿de dónde salen todas esas experiencias de la abstracción en los años 50? pues de todo un movimiento de vuelta a la abstracción que se produce en Francia después de la segunda guerra mundial que no está muy estudiado y que hay que estudiarlo mejor que son los líricos los líricos franceses lo digo porque sí que se ha estudiado después todo el expresionismo abstracto por lo que tiene de carga existencialista vinculada con la filosofía de Sartre todo eso se ha estudiado muchísimo porque es lo que se produjo después lo que tuvo más difusión social tras el mayo del 68 digamos que los protagonistas del expresionismo abstracto son los que luego escriben los libros bestsellers que convierten la revolución de mayo del 68 como un hito histórico pero antes estuvieron esos franceses que ya desde los años 40 justo al terminar la guerra se ponen a restaurar catedrales y las restauran con formas abstractas y que defienden la abstracción manesieur bicheur hay unos cuantos que forman un grupo que se llama los abstractos líricos que defienden la abstracción contra el mal uso de la figuración que se había hecho durante la época digamos de los totalitarismos y que se seguía haciendo en la URSS en ese momento para ellos cuando la figuración sirve para la propaganda al servicio de la propaganda como habían hecho los nazis con arios perfectos habían usado las formas griegas porque sabéis que a Hitler le encantaba el arte griego y su escultor era un helenista y esas formas de arios perfectos que recordaban a las Venus y a los Apolos griegos pero usados para defender la supremacía de la raza aria que lo mismo hacían en la URSS pues con proletarios fornidos con la hoz y el martillo al final la estética era muy parecida claro es una estética que a los artistas les ponía los pelos de punta cuando el arte figurativo griego y romano se usa para fines tan terribles o después ya a partir de los años 50 cuando se usa para la publicidad del consumismo para fines mendaces banales la abstracción es un camino necesario ¿entendéis? había que huir de ese mal uso que se estaba haciendo de la figuración en los medios de difusión masiva esta va a ser una de las y luego además recuperan una noción de que la abstracción puede ser camino hacia el mundo del espíritu precisamente porque destruye como decía Kandinsky en su famoso libro de lo espiritual en el arte destruye la idolatría de las cosas nos da libertad y entonces ellos van a defender todo eso la vuelta a la abstracción como el camino del espíritu y como hay que reconstruir catedrales se forman en este tipo de iconografía abstrata muy interesante que influye mucho seguramente en Chillida y en todos los que estuvieron en París en esos años y que hay que volver a recuperarlo ya digo que ellos mismos miran hacia Kandinsky este es un Kandinsky de los años 20 que había sido sustituido por la vuelta a la figuración que se produce después en los años ya Kandinsky triunfa desde el jinete azul para que os situéis es de 1911 aproximadamente pero a partir de 1920 se produce la vuelta al orden y toda la década de los 20 y los 30 es la nueva figuración tanto en los países socialistas comunistas de hecho el Guernica ya sabéis que fue muy criticado por los socialistas porque no era figurativo era arte solo para iniciados y había que hacer un arte que llegara al pueblo es decir propaganda esa era la idea toda esa tendencia figurativa que acaba con la segunda guerra mundial entonces vuelven de nuevo la mirada a Kandinsky y recuerdan esas ideas del que se consideraba el padre de la extracción Vasily Kandinsky lo digo porque España llega todos los años 50 pero es que se había recuperado un poquito antes no es que fuera que recuperábamos algo tan lejano como desde 1911 no es que eso se había olvidado y lo recuperan en Francia los líricos y me parece que hay que hacerles más justicia bueno este es un dibujo de Kandinsky que hay en la Universidad de Navarra en el museo y un poco pues para que veáis dónde estaba la figuración claro es algo que que los artistas van a precisamente van a odiar y se van a refugiar en este mundo que como mucho puede incluir algún símbolo religioso como es esta corona de espinas cuando se trataba de hacer un arte espiritual cristiano pero hay muchos artistas que hicieron un tipo de abstracción con materiales de desecho porque muchos se formaron como Alberto Burri que era un italiano en la cárcel creando por cierto que este era fascista en la cárcel de los americanos pero acabó en Estados Unidos y acabó siendo uno de los padres de la abstracción americana en matérica Alberto Burri pero él creaba eso con plásticos con lo que tenía con desecho en la cárcel y creó toda la corriente del expresionismo matérico bien este no es Burri es Vichier que es de los líricos que también hacían lo mismo porque creaban con sacos y creaban con materiales pobres que es lo que quedaba después de la segunda guerra mundial lo digo para entender a Tapies porque Tapies al principio empieza haciendo un arte muy surrealista que recuerda a Miró porque Miró va a ser como el alma mater de todos los catalanes pero enseguida se incorporan las corrientes matéricas de abstracción matérica y conserva estos símbolos también la cruz símbolos que recuerdan tanto al arte primitivo como al arte cristiano de las catacumbas de los primeros cristianos aunque después todo ese arte pobre se convierta en una obra permanente como lo que tienen en la Universidad de Navarra os he puesto estas dos piezas esto que es una caja de cartón con un cesto nació con materiales muy pobres de desecho pero finalmente se ha hecho en bronce la obra que vemos ya es algo hecho en bronce es decir sobre los materiales de desecho se tomó un molde y a ese molde se le rellenó después por bronce técnica de la cera perdida que es la tradicional etcétera y tenemos ya una obra permanente monumental pero que recuerda su origen humilde en esos años de las dificultades digo para que conozcáis un poco todo el contexto bueno Tapies ya digo que está muy bien representado y tiene un poco toda la evolución su obra pasa por todas sus etapas pero ya dentro de las corrientes más abstractas de Tapies no me voy a detener porque vamos muy mal de tiempo Oteiza os he dicho antes trabajó para los Huarte en su casa e hizo un muro enorme que de aquí no se ve nada pero es un muro en el que él estuvo trabajando años mientras iba allí Tertulli hablaba con María Josefa y con su marido iba picando picpa picpa como un hombre primitivo que trabaja ahí y va dejando sus cuñas y es espectacular es una de las obras más importantes de Oteiza en todo el mundo es una cosa increíble claro estaba era un muro de separación del salón de la casa de los Huartes al quitarlo de allí ha perdido su esencia pero es una maravilla para contemplarlo en directo por todo lo que tiene de texturas lo mismo que la chimenea que también la diseña él la chimenea de la casa de los Huarte que ahora también ha sido trasplantada a una sala de museo y pierde ese sentido además tenía una iconografía que es el carro de Elías metiendo ese toque espiritual pero a la vez que tiene una referencia simbólica al fuego porque Elías fue según la Biblia transportado al cielo en un carro de fuego y en otras figuritas y bueno las piezas como están expuestas allí ya hemos hablado un poquito de esas maternidades de Oteiza que recuerdan a los de Henry Moore y luego ese Oteiza más abstracto que sí que tiene una representación mayor en el museo de Oteiza que no es el museo de la Universidad de Navarra por eso es muy interesante porque Oteiza ahora su representación más importante está en Navarra y se puede hacer un itinerario múltiple bueno ya sabéis que para entender a Oteiza uy me estoy extendiendo muchísimo acabo ya vamos para entender lo más complicado de Oteiza las cajas metafísicas nos tenemos que ir a las cajas metafísicas es como intentar vaciar la escultura y dejar que el vacío tenga todo el protagonismo ¿no? y es al final todo es geometría y tiene una complejidad que habría que ir a los rusos sobre todo a Malevich y el padre del suprematismo que llegó al blanco sobre blanco otro manifiesto de la máxima abstracción posible que se hace más o menos a la vez que el urinario en Nueva York en Moscú se está haciendo el blanco sobre blanco de Malevich en ese proceso de simplificación de todo al final nos quedamos con el cuadrado que es lo más básico de la geometría euclidiana porque él está obsesionado con que lo euclidiano los cuatro puntos cardinales lo son todo porque no había más y finalmente el blanco sobre blanco no sé si veis que hay un cuadrado dentro de otro cuadrado pero que todo está hecho con mucho detalle pero que es el manifiesto de máxima abstracción posible a la que puede llegar el hombre con materia es esto ¿no? me diréis que es que es una pretensión imposible pero es que el arte busca siempre lo imposible luego tiene un anti-icono que es el negro sobre blanco que es como la tradición de los iconos rusos pero sin icono es como eliminar todo lo que tiene que ver con una referencia figurativa aunque él había empezado haciendo este tipo de cosas más cubistas bien me salto lo digo porque eso es lo que intenta hacer Oteiza y él habla constantemente de los planos Malevich en su obra claro Oteiza lo hace en un momento en el que esto está ya aparentemente pasado porque era una cosa de la revolución soviética de los años fijaos del año 17 18 19 cuando están los artículos antes de que Stalin les prohíba a todos seguir haciendo este tipo de experimentos abstractos y digan no no el único arte que bueno Lenin ya lo hace cuando Lenin dice que el cine va a ser el arte del pueblo y que todos hacen figuración pero había una idea de hacer por la torre de la internacional que iba a ser descomunal que finalmente no quedó más que la maqueta pero que la maqueta se exhibió por toda Europa bien de ahí salen todas esas experiencias de abstracción geométrica no me voy a detener pero que sepáis que llegan a Estados Unidos con rusos exiliados y que en Estados Unidos surge toda una corriente que es el minimalismo que igual os suena Donald Yad artistas que crean piezas que ya ni siquiera ellos tienen que forjar como Chillida hace con la forja ellos las diseñan y se producen industrialmente podemos hacer arte pero que es arte que incluye la luz que incluye es curioso porque los suprematistas rusos habían defendido la destrucción de los museos por eso los cito Oteiza hablaba de ellos también pero Oteiza quería hacer un arte que no estuviera en los museos que el arte se mezclara con la vida y ellos decían el museo es un mausoleo hay que destruirlos pero curiosamente la deriva consumista de los suprematistas y constructivistas rusos el minimalismo no puede darse sin museos porque todas las piezas que crean los minimalistas están pensadas ya para exponerse en un museo es muy curioso y la gran exposición de minimalismo que yo he visto fue en el Guggenheim y fue espectacular y de repente el museo se reinventa y es que sin museo no podemos verlo por ejemplo esto que veis que parece que simplemente es una evolución una difuminación de color amarillo es un agujero real pero solo cuando vas y te acercas delante ves que hay un agujero no me voy a detener pero que sepáis que los museos no solo han sido un lugar para contener sino ha sido también una piedra de discusión de lo que es el arte de si el arte tiene que pensarse para el museo o para la calle como es esta obra de Chiida para celebrar la unificación alemana un momento histórico clave la vinculación del arte también con la historia con los grandes acontecimientos esos espacios fuera de los museos que convocan a la gente que nos enseñan a contemplar la naturaleza bueno son cosas que podríamos discutir también no me voy a dedicar pero al final Chiida crea su espacio también crea un museo crea un lugar al que hay que ir para contemplar su obra el arte incluso cuando no quiere estar en los museos pues al final necesita un punto de encuentro que nos invite como en el caso de la obra de Oteiza al final el museo de Oteiza o en el caso de las obras que estamos viendo en la Universidad de Navarra este nuevo espacio de discusión también de exhibición y de ampliación lo más interesante es que al haber un museo de la Universidad de Navarra está surgiendo también una nueva clase de mecenazgo en España que no existía ya empieza a haber donaciones y el museo va creciendo y todo esto ya es una exposición que se ha hecho con obras donadas muchos antiguos alumnos como en Estados Unidos y otros simplemente gente que tiene una colección y dice pues qué mejor sitio que hay o sea que está naciendo un concepto curioso nuevo y que vale la pena pues reflexionar sobre él y luego pues en lugar de mezcla de cosas esta es una exposición de Foncuberta que cogía materiales de ciencias naturales de una colección que hay también de una donación de ciencias naturales con sus experimentos fotográficos donde él crea una fauna imposible ya sabéis que la fotografía y documenta cosas que nunca han existido fotografía que nos descubre que todo es mentira que no nos fiemos de lo que nos cuentan en los medios etcétera etcétera bien al final y luego pues ese espacio también donde ocurren cosas ¿no? pues el ballet las óperas los performance que también es interesante tener en cuenta y que eso me parece que es lo esencial de un museo que tiene que estar vivo ¿no? que tiene que hacer que se cree no solo que se exhiba arte muchas gracias aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!